Cuando llegaste a mi La emoción fue química la reacción Y los niños desnudos fueron testigos mudos de lo que entonces comenzó Quisimos apostar por un rayo de sol Marchando lejos de los demás en otra dirección Sin nada que perder, con todo para ganar Sus críticas nos hicieron ver la envidia natural A contracorriente mi amor, a contracorriente Será nuestro destino seguir otro camino A contracorriente, a contracorriente mi amor A contracorriente será nuestro destino Buscar otro camino, a contracorriente Logramos conservar en secreto nuestra rebelión La que nos tiene unidos y juntos decididos A no dejarnos arrastrar Cada día más, volviéndonos a enamorar Los árboles saludan, su sombra nos ayuda En nuestro viaje sin final Quisimos apostar por un rayo de sol Marchando lejos de los demás en otra dirección Sin nada que perder, con todo para ganar Sus críticas nos hicieron ver la envidia natural A contracorriente, a contracorriente A contracorriente mi amor, a contracorriente Será nuestro destino seguir otro camino A contracorriente, a contracorriente mi amor A contracorriente, a contracorriente A contracorriente será nuestro destino Buscar otro camino, a contracorriente A contracorriente mi amor, a contracorriente Será nuestro destino seguir otro camino A contracorriente, a contracorriente A contracorriente mi amor, a contracorriente Será nuestro destino buscar otro camino, a contracorriente 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 Buscar otro camino, a contracorriente